La campaña para las elecciones a la presidencia de El Salvador llegó a su fin y Nayib Bukele parte como el gran favorito con más del 80% según las encuestas. De acuerdo con diversos analistas, el partido oficialista Nuevas Ideas y Bukele han acaparado el espacio para realizar su propaganda, dejando relegada a la oposición que asegura que no se le proporcionó los recursos necesarios. Los partidos de oposición, como ARENA y el FMLN, han tenido una mínima presencia debido a la falta de fondos para su campaña. Omar Serrano, vicerector de Proyección Social de la Jesuita Universidad Centroamericana, ve esta como una de las campañas más desequilibradas en la historia reciente del país. Estamos ante una campaña asimétrica totalmente, con una diferencia en recursos, en la maquinaria mediática de la que dispone el gobierno con el uso de recursos públicos para su campaña. Bukele centró su campaña en la polémica medida de régimen de excepción, pero no se han abordado propuestas sobre economía, salud o educación. Los candidatos de la oposición han mencionado estos temas, pero tampoco con planes concretos para resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo. Ahora, la situación económica ha superado a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños según las encuestas, y el próximo domingo los ciudadanos elegirán entre seis candidatos de diferentes partidos.